hola otra vez a todos ustedes o bueno los que estén vamos a hacer ahora un gameplay de resident ever revelation espero que les guste si quieren suscriban se me gusta o bueno de su opinión todos bienvenidos así que ahí vamos y bueno disculpen si se falla esto algo o disculpen por la voz de pajero que tengo para ver lo que tenemos así que vamos a ir vamos a ver la campaña una nueva partida vamos a jugar en normal se ve normal espero que les guste este gameplay bueno ya estaba probándolo este pedido y se ve interesante me hace recordar recién el nivel de antes donde habían acertijos y está la buenísima de y tremenda que más quieren al menos si no van a ver el vídeo por el empleo y se pueden cambiar con él y es que seguimos pero miren nada más increíble el Queen se novia el Queen se tiene suerte de seguir a flotar Venga, rodealo. Busquemos por donde abordarlo. Uy, no, pero mira como van, como van bien esa pose. Uy, mira esa escota. Oh, oh, bueno, comenzamos. Eh, pero que pasa? Vamos a ver un terremoto en el mar. Ahora vamos. Esa movidita de caderas de guild clásicas. Pam, ahí está. Vamos a ver que fuera así. Qué bueno que quieres. Un borracho. Está todo bien. No hay rastro de vida, pero siento que aquí hay algo. No hay rastro de vida. 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 No, pero que fue eso? Creo, creo que no estamos solos. Ese no parece ser solo agua. ¡Eso es este Chele! ¡Precioso dice Jit! ¡Golosa! ¡Ahora vamos! ¡Ey! ¡Es eso! ¡Ey! ¡Es una película de terror esto! Hay por aquí ¡Sale sangre de los conductos! ¡No! ¡Pero miren! ¡Este! ¡Tenía que darle mano cambiada! ¡Este! ¡Eso es todo deforme! ¡No hay electricidad! ¡Es decir, que no tenemos ascensor! ¡No me digas! Vamos por acá, viendo a qué onda ¡Vale! 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 Una por acá... Me parece que... ...ya ha encadenado, ¿sí? ¡Muy... ...es parecido a la jovia de Resident 5, me parece! ¿Qué hay aquí? ¡Parquet! ¡Échame una mano! ¡Eh! ¿Cómo que he echado una mano? ¡No! ¡Sin problemas! ¡No! ¡Mírate! ¡El parquet es un loquillo! ¿Qué vemos aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Desculpen ese sonido! Estoy viendo algo Creo que es una pistola ¿Y ahora qué? Espera un segundo ¡Oh! ¡Mirá qué pose, mamita querida! ¡Agáchate que vienen los indios! Sí, hubo Está claro que no es de gris Mira lo que está pasando por ahí Mira, ya sabía Estos zombies son unos mañosos No, bueno, mutantes Eh, eh ¡Mere putos! ¡Oh, madre! No parece que se murió Esto explica las desapariciones Y no pinta nada bien Y nunca pinta nada bien Resident Evil ¿Estás gris? Resident Evil Revelation Episodio 1 Directos al infierno Como muchos irán Directo Por estar viéndole el La retaguardia de Gil ¿Lo que pasó? En este lugar idílico de la costa mediterránea Estaba una de las estructuras más grandes del planeta Tardaron 11 años en construir la primera ciudad acuática del mundo La ciudad flotante de Terragrigia En la Atlántida Una metáfora insostenible Mantenida por una enorme matriz Volvieron a ser a la Atlántida Y equipada con las últimas tecnologías ecológicas Nunca antes se había usado energía solar para abastecer a toda una ciudad Sí, seguro Pero en el año 2004 Beltro Un grupo terrorista opuesto al avance de la ciudad Lanzó un terrible ataque biológico Además de liberar un virus Liberaron unas criaturas Conocidas como armas biobránicas Esto desencadenó de repente Una de las peores tragedias Que el mundo ha contemplado La FBC La organización contra el bioterrorismo más importante del mundo Que operaba bajo los auspicios de los Estados Unidos Tuvo que intervenir para hacer frente al ataque La BSAA Una ONG dedicada a la lucha antiterrorista Y que realizaba su labor Parece muy sed ese señor Acudió para supervisar y ayudar a la FBC Viendo la necesidad de tomar medidas inmediatas y contundentes La base local suprema Ordenó usar la matriz de energía solar Sobre la misma ciudad Mejor dicho Quemaron a todos Y los hicieron mierda El caos y la destrucción que se produjeron Fueron conocidos como el pánico de Terragrigia Después de estos graves sucesos La FBC anunció que se había logrado el desmantelamiento Del grupo terrorista llamado Beltro Ahora estamos en el año 2005 Y la gente por fin empieza a sentirse Pero como podéis ver La ciudad perdida de Terragrigia Sigue siendo inaccesible Como símbolo callado y poderoso De la amenaza que el bioterrorismo supone Para la población Parece la porona de un gigante Eso Interesante, interesante Este es el loco Ah, al fin estáis aquí O Brian No se le suele ver en estos fregados El médico me ha recomendado que haga ejercicio Supongo que ya sabréis que la FBC ha acordonado toda la zona Sin embargo, en estas últimas semanas han aparecido unos cuantos cadáveres sospechosos Yo diría que la FBC ha acordonado toda la zona